Llegó por fin el tomo 4 de Cardcaptor Sakura, que ya se está vendiendo en Japón. Y bueno, de Yapa tengo aquí el tomo 1 de Cardcaptor Sakura Clear Card en la versión en inglés. Este librito de aquí se estuvo dando vueltas por Lima. Se demoró en llegar como un mes. Me ha prometido Amazon que los otros dos, el tomo 3 y el tomo 2, están en camino ya. Y la verdad es que me moría de ansias por revisarlo. Y eso que estuve hace una semana o menos en Estados Unidos. Y el mes pasado también estuve en Estados Unidos y la verdad no tuve la oportunidad de comprarlo porque ya lo había pedido por Amazon. Entonces, ¿qué tal si empezamos este unboxing del tomo 4? Debo contarles que el tomo 4, y en realidad ahora los tomos de Sakura, están llegando con un regalito muy especial para todos los fans, que es un separador de libros. En este caso viene con el diseño del tomo 4. Y los que compren ahora recientemente el tomo 3, 2 y 1 van a recibir también otro separador. Así deberían haber sido las Clear Card, de verdad. Está muy linda la calidad de impresión. Y no sé por qué las Clear Card no tienen esta calidad de impresión. Quizás es por el chip que tienen que contar para que se pueda usar el báculo. Me giro que ese es el obstáculo tecnológico, supongo. Van a encontrar por aquí una publicidad. En realidad la publicidad tiene que ver con este tipo de tarjetas, que por cierto, una amiga me lo va a conseguir. Esta es una tarjeta para una tienda. Y aquí van a encontrar también otros productos de la colección. Y bueno, esto es más que todo para que te mueras de ganas de comprar más cosas de Sakura. Fuera de eso tenemos el tomo 4. Esta imagen es también la portada del segundo, a ver, déjenme acordar, del segundo tomo del año, sí, de febrero. Y por aquí tienen obviamente el manga. Son 4 capítulos por tomo, es decir, sí, ya son 4 volúmenes, 4x4, 16. Vamos 22 capítulos. Eso quiere decir que ya viene el tomo 5 muy pronto. Y bueno, para los que les guste el spoiler, voy a hacer un resumen de la historia de este tomo, así como he realizado del tomo 1, 2 y 3, que pueden encontrar en otakupress.p. Y ahora sí pasemos a los regalitos, a los souvenirs. Vamos a abrirlo. Yo ya les saqué la cinta scotch para que no se vaya a dañar nada. Como vemos en la portada tenemos 4 elementos y por aquí vamos a encontrarlos. Este es como un pin, una pulsera, un dije que puede ser para un collar, otra pulsera, etc. Y esto es un misterio. No sé qué es, todavía no he leído. Pero atrás tenemos más cositas. Por aquí van a ver que están los stickers oficiales para el celular. Y yo tengo justo un Huawei P20 de color rosado, entonces le cae perfecto con este sticker de Sakura. Lo voy a probar para que vean después cómo queda en otro video. Bueno, yo lo saqué de sus empaques y no había leído bien, pero está bueno. Tenemos esto de aquí que es como para moda, pero además tenemos esto de aquí que yo pensaba que era otra cosa. En realidad esto tú lo pones, lo pegas hacia una superficie plana y te sirve para colgar algo. Acá tiene su sticker. A ver, estoy probando el lente con un teléfono Samsung A8 Plus. Porque como saben, en mi teléfono que es Huawei, no voy a poder meterlo porque tiene dos cámaras, entonces este de acá sí tiene solo una cámara posterior. Y como ven, el efecto es de ojo de pez. Y en realidad está muy lindo. Voy a quitarlo para que vean la diferencia. Como pueden ver, te abre un poco más el panorama. No solamente te enfoca a una parte. Ese es el efecto que tiene el lenteojo de pez. Luego no sé si la pulsera me entre, pero aquí hay un segurito para que puedan cambiar también un poco el ancho o el largo de la pulsera. Y finalmente tenemos esta llavecita que está hermosa. Este dije puede ser para tu collar o para otra pulsera, para la mochila, si quieres tenerlo como llavero. En realidad está muy lindo. Y la verdad es que el diseño también está muy, muy bien, con muy buenos acabados. Por ejemplo, aquí ven que por la vuelta no se ve feo, sino también se ve muy bonito. Y bueno, para terminar, les tengo una comparación entre la edición en japonés y la edición en inglés. En realidad la calidad es bastante alta en ambas. Yo creo que lo que me gusta más de la edición japonés es esta doble tapa. Y luego vamos a ver que el tamaño también varía un poco. Es un poquitín más grande en la edición en inglés, aunque eso en realidad es normal. Lo he visto también con otros tomos de otras series. Hace poquito me compré Boruto y es la misma historia. Entonces es más o menos una costumbre en el diseño. Lo que vemos también son los colores, que varían un poco. Y en realidad antes también se había retrasado varias veces la edición de este tipo de tomos, sobre todo por la exigencia de los colores. Yo creo que han logrado buena calidad de color en ambos. Yo creo que, por ejemplo, los detalles del vestido de Sakura se notan mucho más en la edición en inglés que en la edición en japonés. Pueden tomar en cuenta que Kodansha Comics es el que edita el manga en japonés, tanto como en inglés. Entonces es la versión 100% oficial. Como pueden ver, aquí sale Kodansha Comics. Esa es la edición en inglés. Y aquí en la parte superior también dice Kodansha Comics. Otra cosa diferente es la publicidad que viene sobre el manga, que es más o menos como lo que ven aquí. Yo lo tengo guardado para que no se me pierda. Y finalmente el papel, la calidad del papel, es bastante similar a la del manga de Kodansha. Yo diría que quizás es un poquitín más grueso en el caso de la versión en inglés. En la parte posterior tenemos el resumen, tanto en la edición en inglés como en japonés. Solamente varía este logo con el precio. El tomo cuesta $10.99, pero en Amazon yo lo encontré a $7 y pico, casi $8, porque justo era preventa. Entonces es buena opción tener el tomo en preventa. Lo que más me gusta de las ediciones de Kodansha en inglés es que mantienen y respetan las tramas que tienen por aquí las onomatopeyas. Por ejemplo, ven que en la edición en japonés hay una onomatopeya hacia la izquierda y, bueno, otra pequeñita al costado de Shaoran. Y aquí en la edición en inglés lo que han hecho es colocar la traducción muy pequeña en la parte superior y en la parte inferior. Por ejemplo, por aquí. Lo que ayuda en realidad eso es que se mantiene el diseño, la diagramación y además que puede mantenerse el arte de Klam. En algunas entrevistas que he realizado a diseñadores y a traductores vinculados al mundo del manga me han contado que estas onomatopeyas podrían haber sido editadas y rediseñadas incluso, pero que la mayoría de los fans les agrada mantener así el arte de su autor y con la traducción al costadito, obviamente. Y también me gustan muchas de las traducciones de Kodansha que le dan mucho detalle al contexto. Por ejemplo, esta es la receta de Chiharu del cheesecake que no necesita horno, entonces me parece súper bueno que la hayan incluido. No sé cómo entró todo. Cada una de las indicaciones y, bueno, los ingredientes. Así lo mismo pasa con las cartas o con cualquier tipo de manuscrito que esté y que sea posible traducir, obviamente. Si no, ya sabríamos qué dice el libro de Akiho. Y bueno, eso es todo, amigos. Gracias por seguir OtakuPres.pe. Este fue un unboxing del tomo 4 y también una revisión del manga en inglés que es publicado por Kodansha Comics de la serie de Car Capture Sakura Clear Car Arc. ¡Gracias! ¡Gracias!